Buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar con esta actividad que tenemos prevista aquí relativa a las experiencias significativas realizadas en tiempos de pandemia y esta actividad va a estar coordinada por Inés Dussel y por Nora Solari, dos colegas muy queridas probablemente todos ustedes las conozcan pero yo las voy a presentar. Inés se formó aquí en la Argentina es doctora en educación, actualmente vive en México y trabaja en la dirección de investigación educativa del CIMBESTAB y durante muchos años fue la coordinadora, la directora del área de investigación de FLAXO en Argentina durante los años 2001 a 2008. Es una de las investigadoras argentinas en educación más reconocidas aquí por todos y querida y en el mundo y estudió mucho sobre historia de la educación, sobre el currículum y sobre historia del currículum y sobre la gramática escolar y hace muchos años se dedica a trabajar temas que tienen que ver con la integración de las tecnologías digitales a la educación. Y desarrolló un trabajo que es motivo de esta reunión en el INFOD, un curso especialmente diseñado para trabajar con equipos directivos de los niveles obligatorios con una propuesta de recuperación de lo que venían haciendo en vistas a lo que teníamos que enfrentar con la suspensión de las clases presenciales y esa tarea la hizo con Nora Solari, que es profesora en letras, especializada en la enseñanza de lengua y literatura y quien ha sido consultora en el área de educación de UNICEF Argentina y que con mucha experiencia en la formación docente y en la formación docente en áreas rurales y trabajó en el área de educación de FLAXO entre 2001 y 2005, coordinó proyectos de formación en INFOD entre 2007 y 2011 y fue asesora del Ministerio de Educación de la Nación hasta 2015, trabaja en temas de investigación relativos a la educación secundaria y a la formación docente y actualmente es directora nacional de desarrollo profesional e investigación del INFOD y quiero mencionar que nos está acompañando aquí la nueva directora del INFOD, María Inés Volmer, así que les damos la bienvenida a todas y todos a este hermoso encuentro en el que lo que nos proponemos es conversar, aprender de lo que nos pasó y también pensar juntos cómo podemos enfrentar lo que viene. Así que Inés, Nora, les dejo la palabra y les agradezco muchísimo el haberse sumado a este encuentro. Muchísimas gracias a vos, Ana, a la UNIPE por la organización. Y bueno, con Nora pensamos conversar, contar un poco lo que tratamos de hacer, lo que pensamos que hicimos, aunque hay mucho para seguir pensando. Bueno, es también una enorme alegría que esté María Inés acá, yo creo que es un momento de enormes aprendizajes. Y bueno, una de las cuestiones, a ver, empiezo contando unas ideas iniciales, después Nora va a contar más la concepción del curso y después yo voy a hablar un poco sobre lo que pensamos que fueron sus efectos, hasta dónde podemos saberlo, qué estamos pensando hoy, qué nos hizo pensar sobre esta modalidad de trabajo. Cuando empezamos el curso, la sensación, bueno, fue armarlo muy rápido, eso, digamos, por ahí uno tiene la sensación de, bueno, no es la manera que más le gusta trabajar, pero todo el equipo teníamos la sensación de que teníamos que estar ahí, que había que hacerlo, que había algo de compromiso, de sostener la escuela, de acompañar a los que estaban sosteniendo la escuela, más allá de que no fuera la situación ideal, yo trabajé mucho y trabajo en cursos virtuales, y bueno, y por ahí uno se toma seis meses, un año, para pensar los contenidos, para pensar las dinámicas, y acá era ir pensándola, bueno, Ana está muy al tanto, y empezar, desde que lo empezamos a pensar y armar, pasó menos de un mes, y bueno, fue la sensación de estar corriendo un poco de atrás, y eso es parte de, creo, lo que fue esta experiencia, lo que fue la experiencia de la pandemia, lo que viene siendo, creo que quizás ahora estamos ya un poquito asentándonos más, aunque todavía con mucha incertidumbre en este contexto, pero el año pasado era todavía más notorio, nosotros empezamos a pensar esto en agosto y salió el curso, se empezó en octubre, octubre, noviembre. ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, ahí nos hicimos un grupo de trabajo también con Analia Segal, y con Patricia Sadowski, que condujeron el otro curso, perdón, el furcio, de enseñanza, bueno, nuestro era conducir, pensado más como una propuesta para los directores de escuela, y hubo una propuesta también muy importante, que se va a presentar, si no me equivoco, Ana, mañana, que fue más la propuesta para los maestros y profesores, y entonces poder pensar un poco más de las didácticas específicas. Pero bueno, estuvimos ahí las cuatro, trabajando así como una mesa de trabajo, pensando, bueno, qué hacemos, qué es posible, y armamos dos criterios básicos, que para mí fueron criterios atinados, y los sostengo todavía hoy, uno, a partir de un enorme reconocimiento a lo que se hizo, me parece que el sistema educativo y cualquier propuesta formativa que no reconozca lo que tienen que sostener las escuelas en estas condiciones, parte de un mal principio, yo diría también pedagógico y ético, respecto a lo que está costando sostener escuelas en este contexto, y el segundo era la mesura, ¿no? Podemos traducirlo más coloquialmente, no desubicarse, ¿no? No desubicarse respecto a lo que es posible, uno puede tener unas grandes ideas de lo que es la gestión, lo que es la enseñanza, pero después cuando la mitad de los chicos no se conectan, o un tercio de los chicos no se conectan, cuando hay situaciones de enfermedad en las propias casas de los docentes, en las familias de los chicos, me parece ahí. Cuando estamos, además, esto, ¿no? Como lo que fuimos recogiendo inicialmente, de muchos profesores y maestros que estaban, no quiero decir persiguiendo, pero buscando a sus estudiantes, tratando de conectarse con sus estudiantes a través de cinco o seis plataformas, una dispersión enorme de esfuerzos, y uno dice, bueno, ahí qué es razonable pedirles que hagan, ¿no? Y qué podemos, cuáles serían nuestros criterios de mínima, me parece a mí, ¿no? Que eso fue una de las cuestiones que más discutimos. ¿Dónde apuntalar? ¿Qué cuestiones plantear? Y ahí vino, bueno, este trabajo de diseño que puede contar Nora, de cómo pensamos el curso respecto a un, yo diría, pensando más como un guión de cuestiones que no se nos tendrían que escapar en la pandemia, ¿no? Y que para mí toda esta experiencia viene siendo muy interesante porque hace un poco pasar por el tamiz de esta mesura, qué es al final una escuela, y cómo se sostiene una escuela, y qué es importante en el trabajo del equipo directivo, y qué cuestiones hoy tenemos que recolocar, ¿no? Si uno tiene que priorizar, estamos un poco, en muchos casos, como dirían en los videojuegos, en modo sobrevivencia, bueno, en modo sostenernos a flote, bueno, qué son las cuestiones que nos permiten sostenernos a flote. Entonces, este fue el, como el, yo diría, el planteo inicial, ¿no? Del curso, y bueno, Nora, si querés contar un poco qué fuimos armando en esas ocho sesiones, teníamos, lo único que sabíamos es que teníamos ocho sesiones, teníamos ocho semanas de duración, y bueno, y eso, un máximo de seis mil directivos, finalmente fueron cuatro mil, que eran menos que seis mil, pero eran muchísimos, así que realmente fue muy desafiante. Nora, te paso la palabra. Gracias, Inés, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agregar a lo que dijeron Ana antes y en esa hora, que esta propuesta nosotros la desarrollamos desde UNIPE, pero para el INFO, para el Instituto Nacional de Formación Docente, por lo tanto, se inscribió en una de las políticas del instituto para acompañar el último tramo del 2020 de los equipos directivos de la educación obligatoria. De ahí también el nombre del curso, ¿no? Del trayecto formativo, conducir la escuela en emergencia, bueno, qué significó para los equipos directivos, y qué guión construido a partir del intercambio con ellos, quisimos construir, y qué puertas de entrada encontramos para poner cierto énfasis en algunas preocupaciones que sabíamos que eran compartidas, y que de hecho salían en todas las aulas, nosotros tuvimos en ese corpus, ese grupo de directivos alrededor de cuatro mil, más de sesenta aulas, treinta y pico de coordinadores, trabajando codo a codo con cada uno de ellos, los grupos estaban divididos por niveles, así que, bueno, fue mucha intensidad, ¿no? Ocho clases, u ocho espacios de encuentro, con aportes que se fueron construyendo a partir de esa interacción, entre los que los equipos directivos traían, y lo que nosotros quisimos ofrecer como parte de ese guión. Así fue que, en cada una de esas ocho clases virtuales, que en realidad estaban organizadas en video clases, un video central, y otras pastillas, le llamamos nosotros, que son unos videos muy cortitos, que iban acompañando lo que para cada uno de los niveles queríamos enfatizar. Entonces, bueno, tuvimos una primera clase de contextualización, que estuvo a cargo de Graciela Frigerio, Graciela, en ese punto de partida, planteó que lo que íbamos a hacer era tomar la experiencia construida por todos los docentes y directivos en el 2020, que ese era el punto de partida, la experiencia, lo que se fue capitalizando, lo que se fue descubriendo, organizando, y empezar a hacernos preguntas respecto de cómo íbamos a garantizar, no solo la continuidad pedagógica, sino también la igualdad, ¿no? Porque todos sabemos que los puntos de partida y las condiciones en las que nuestros estudiantes se tuvieron que enfrentarnos son iguales para todos y para todas. Entonces, bueno, cómo hacer desde las propuestas y desde el rol de los directivos para tratar de que todos estuvieran acogidos durante esta excepcionalidad que configuró primero el ASPO y después el DISPO. Creo que tres núcleos muy importantes de nuestra propuesta y que fueron los que fueron articulando los problemas que los equipos directivos reportaban y lo que nosotros queríamos problematizar con ellos tienen que ver, por un lado, con la enseñanza, después seguramente Inés va a avanzar sobre eso, queríamos ayudarlos a mirar y poner el foco en qué relaciones con el conocimiento estábamos todos proponiéndoles a los estudiantes a partir de propuestas de enseñanza que circulaban por distintas plataformas y por distintos medios, junto con todo lo que sabemos que circuló en forma impresa para tratar justamente de que la brecha no fuera tan grande entre los que disponían de recursos y aquellos que no, pero bueno, poner un poco el zoom y en este desafío de tramitar la enseñanza por fuera de los espacios institucionales y físicos de la escuela material, ¿qué estamos haciendo? Tratar de reflexionar sobre eso que promovíamos a través de WhatsApp o que seguimos promoviendo a través de las plataformas, entonces, bueno, centrar la reflexión en eso para ver realmente cuáles eran los logros que estábamos consiguiendo en relación con esas propuestas de enseñanza diversas, heterogéneas, hechas con el esfuerzo de docentes y profesores que, si bien tienen una experiencia acumulada, porque no es la primera vez que atravesamos una crisis sanitaria a nivel global, bueno, ya sabemos, es enorme, pero también nosotros hemos pasado, ¿se acuerdan? por las situaciones de la gripe A y momentos en que tuvimos que salir con propuestas integrales a dar respuesta a lo que en ese momento necesitaban las escuelas. Entonces, trabajamos fuertemente con ese problema, ¿no? Y bueno, ¿qué estaba pasando en términos de enseñanza? Trabajamos también con el aporte de Flavia Terigi, cómo poner el acento en el acompañamiento y en el seguimiento a las trayectorias, ¿no? Cómo las trayectorias podían ser acompañadas de decisiones que acogieran a nuestros estudiantes y los, digamos, hiciéramos permanecer dentro de estos nuevos espacios de circulación de saberes, teniendo en cuenta las distintas situaciones en las que ellos se encontraban y, bueno, esto es un gran problema todavía, ¿no? A resolver, por eso en este 2021 la revinculación va a ser uno de los temas centrales de equipos directivos y docentes y otro de los núcleos temáticos fue el cómo acompañar a los equipos directivos para que a su vez pudieran acompañar a sus equipos docentes en un trabajo que podía leerse, según la perspectiva, como desarticulado y fragmentado justamente por cada uno estar trabajando desde sus distintas situaciones y espacios, ¿no? Inés habló mucho sobre la clase en pantuflas y, bueno, todos estuvimos trabajando en pantuflas y desde el espacio doméstico y eso significó un esfuerzo gigantesco, no solo para los equipos directivos sino también para los docentes, ¿no? Bueno, cómo integrar en una estrategia institucional que acogiera todas las situaciones, bueno, ese fue un motivo de uno de los aportes que nosotros intentamos hacer, en este caso, de la mano de Sandra Nicastro, que con su gran experiencia de acompañamiento a equipos directivos, trató de dar algunas coordenadas sobre, bueno, una tarea de andamiaje necesaria desde los equipos directivos justamente para articular las propuestas de sus equipos docentes. También fuimos acompañando el aporte de los especialistas con mesas de trabajo que estuvieron constituidas por nuestros colegas colegas que acompañaron en la curaduría de los contenidos destinados a cada uno de los niveles, inicial, a cargo de Daniel Brailoski, en primaria nos estuvo acompañando la colega chubutense Teresa Punta, y en secundaria nos estuvo acompañando Silvina Chali, que trabaja en la dirección de secundaria de la provincia de Buenos Aires. Con ellos tres fuimos armando mesas de trabajo a las que integramos colegas de distintas provincias en su rol de equipos directivos y también a especialistas que fueron tocando distintas temáticas como el vínculo con las familias, cuestiones que tenían que ver con la igualdad y con el acceso a las propuestas de enseñanza, el trabajo intersectorial. En esas mesas lo que nos propusimos fue poner en las voces de los distintos protagonistas en primera persona lo que estaba pasando y lo que les estaba ocurriendo en sus instituciones. Bueno, en ese entramado entre las videoclases, las participaciones en las mesas de trabajo, las lecturas complementarias, fueron surgiendo, y las actividades que nosotros proponíamos, fueron surgiendo reflexiones muy contextualizadas y recortes de problemas que se les fueron presentando, que se les iban presentando a nuestros participantes de los distintos equipos directivos. La verdad es que lo que nosotros fuimos recogiendo es, por un lado, una gran avidez por parte de los participantes de construir un guión común que les permitiera no solo una reflexión sobre lo que estaban haciendo o sobre lo que habían hecho, porque nuestro curso se desarrolló entre octubre y noviembre, sino también pistas para una intervención en un 2021 que asomaba, como ahora empezó a materializarse, en la posibilidad de la presencialidad, pero la presencialidad combinada con momentos de no presencialidad y alternancia. Bueno, entonces, qué pensar en relación a cómo organizar esa nueva forma de transitar la escuela que representaba como desafío el 2021 y que lo representa obviamente en estos momentos y, bueno, cómo llevarse algunas ideas para poder organizar por lo menos la unidad pedagógica que configuró el 2020 con estos inicios de un 2021 tan particular, tan exigente, pero sí con mucha experiencia acumulada en relación al 2020 transitado. Así que, bueno, eso fue lo que nosotros nos propusimos, entablar el curso en términos de una conversación en la que los aportes se iban tramando a partir del recorte de problemas que los mismos equipos directivos nos iban planteando. Bueno, la evaluación tuvimos, si yo no lo recuerdo, una gran participación de equipos directivos del nivel primario, creo que fueron los que más participaron, en segundo lugar equipos directivos de secundaria y en tercer lugar del nivel inicial, pero mayoritariamente en algunos casos estaban presentes equipos directivos de las mismas instituciones, lo cual confería mucha riqueza al trabajo que queríamos proponerles y, bueno, nuestra evaluación, porque tuvimos una evaluación más de tipo cuantitativa por parte del Infod y una valoración que nosotros propusimos a partir de una evaluación interna, en donde básicamente apareció mucho agradecimiento por la construcción colectiva que implicó el tránsito por este curso, porque nosotros podríamos decir que lo organizamos en términos de preguntas, pusimos preguntas a los problemas que los mismos equipos traían y en esas preguntas sobre la enseñanza, sobre el acompañamiento a los equipos docentes, sobre el seguimiento a las trayectorias, fue que fuimos configurando ese guión común del que les hablaba Inés. Y, bueno, tenemos acá entre los participantes algunas de las tutoras que nos acompañaron, está Lucía por ahí, y también, bueno, seguramente ahora Inés va a poder avanzar en qué vimos en esa construcción en común que fuimos transitando y que a nosotras nos dejó una experiencia vastísima, una experiencia que todavía necesitamos analizar para ver, bueno, todavía qué cuestiones habría que seguir profundizando, porque, bueno, este año se presenta con particularidades mayormente desafiantes y diferentes que las del año 2020. No sé, Inés, si querés seguir o... Sí, sigo un poquito, no sé si Lucía y algunos otros colegas, bueno, eso, preguntar y conversar también un poco, ¿no? Quizás me quería detener en algunas cuestiones del formato, porque también hay, bueno, la pedagogía siempre es un qué y un cómo, y eso también hace a lo desafiante, ¿no? Bueno, ahí uno tiene algunas ideas de esto, quiere armar conversaciones, quiere armar una mesa de trabajo, quiere poner ciertos temas, ¿no? A organizar el trabajo de la escuela, bueno, esta cuestión de estos logros locales, los llamamos los conocimientos, qué trabajo con el conocimiento están pudiendo producir, qué está pasando con las trayectorias de los estudiantes, los vínculos pedagógicos, qué está pasando con el vínculo con las familias, qué está pasando con las formas institucionales de trabajo, y de nuevo escuchándose y también ayudando en la medida de lo posible a que aparezcan cuestiones que quizás no están inmediatamente visibles, ¿no? Y la gran pregunta era cómo hacemos eso, en ocho semanas, sin poder probarlo, ¿no? Y un poco corriendo de atrás, y bueno, la decisión fue trabajar con videos, con clases videograbadas, en parte porque no había tiempo de escritura previa, en parte porque nos parecía que era más amigable para este contexto, una cosa que entre comillas descubrimos o que aprendimos es que este video puede funcionar también como audio que se escucha en distintos momentos, entonces también pensar ahí en formatos más amigables para un contexto en el cual el estudio no se produce en condiciones ideales, ¿no? No es que tenemos ahí tres horas, cuatro horas para sentarnos, sino que hay que ir pensando mientras vamos haciendo, bueno, entonces el desafío grande era ese, y el formato creemos que en parte nos ayudó porque esto fue algo reconocido, bueno, algunos dijeron necesitaba también un PDF, necesitaba un texto escrito para leer y subrayar, pero también muchos decían, bueno, en este contexto ya esto era mucho, así que, y de nuevo volvemos a ese criterio de la mesura, bueno, quizás también pensar algo de lo que produce el video, esto es algo que conversamos mucho, ¿no? Que produce un video también, una cercanía, varios de los participantes al final destacaban que sentían que habían podido dialogar con referentes muy conocidos de la educación y que se habían sentido más acompañados, yo creo que el diálogo en parte tuvo que ver con poner una cara, un rostro, poner una voz, poder sentirse más interpelados, más dialogando, también viendo que esta persona está en su casa, está pensando la situación, está tratando de pensar colectivamente, creo que todo eso como formato resultó bastante bien con estos límites, que mencionaba, bueno, que seguramente hay muchas cosas para ajustar. Algunas de las cuestiones que dijeron los participantes y que nos dejaron pensando, bueno, algunas muy positivas, muy bueno, un director que dijo me voy con los bolsillos llenos, llegamos de una manera y no fuimos de otras, una directora dice, cuando ingresé sentía un sentimiento de soledad, hasta que se fue armando otro de apoyo, cuando vi que pasaban cosas parecidas en otros lados, me sentí mejor, decían estas cosas, y a mí me parece que de nuevo esta idea en ese sentido de mesa de trabajo funcionó con sus límites, no fue una mesa de trabajo quizás que, bueno, esto, en algunas comisiones se pudieron armar en algunas aulas, pudimos armar mateadas, algunos encuentros, sentían que le faltaba lo sincrónico, y creo que ahí la próxima quizás hay que combinar más algunos encuentros sincrónicos en grupos más pequeños o trabajos en grupos más pequeños, algunas de estas cuestiones, valoraron esto, mucho el acompañamiento, el federalismo, la idea de que, bueno, realmente había experiencias de todas, de todos lados, de todo el país, y esta idea de, bueno, eso, qué está pasando en Salta, qué está pasando en Neuquén, qué está pasando en Corrientes, bueno, esto de, una duda que teníamos era si armábamos aulas más homogéneas y decidimos que no, y creo que esto fue muy bueno también para sentirse parte de un sistema, me parece a mí que también, yo creo que hay alguna de las cuestiones que venimos pensando con distintos colegas, es, bueno, esta pandemia realmente nos ha hecho sentirnos parte de un sistema, no solamente escuela secundaria, no solamente escuela primaria, no solamente provincia, no solamente mi escuela, sino hay algo que está atravesando la escuela en todos lados, y esto de poder reflexionar conjuntamente, me parece a mí que fue muy interesante. Después, una conversación también muy interesante que se dio es esta idea, bueno, de la nueva normalidad, ¿no? Que es lo que vimos y lo que ya no va a volver a ser, ¿no? Y varios decían, bueno, la nueva normalidad no puede ser volver a lo anterior. Hemos reconocido una desigualdad que ya existía, pero que ahora no podemos dejar de ver y tenemos que pensar pedagógicamente, institucionalmente, qué hacemos con eso. Por otro lado, también, algunos decían, no solo fue todo negativo, podemos decir, también se veían más, se consultaban más, trabajaban más, hay instituciones en las que se fragmentaron muchos, hay otras que, pasado el momento inicial, empezaron, de hecho, a trabajar mejor, ¿no? A tener que apoyarse más unos en otros, ¿no? En el curso del, digamos, a lo largo de nuestro curso, también, al principio, cuando les pedimos una actividad inicial que se presentaran, lo que más aparecía era, los chicos no tienen conectividad, no tenían internet, no es como que el problema estaba puesto en el afuera, ¿no? Y lo que nos pone, contentas, es que al final del curso había una reflexión en estos términos que estoy diciendo, bueno, ¿qué tenemos? ¿qué no tenemos? ¿qué podemos pensar para el 2021? ¿qué otras orientaciones? ¿no? Pudieron empezar a ver otros logros, y bueno, esta actividad de los logros locales, bueno, ¿qué pudieron hacer y qué no pudieron hacer? Pero empezar, además, les pedimos que lo hicieran en una especie de mural, en un padlet, que tuvo su dificultad técnica, después, en parte, nos arrepentimos de también nuestro uso de ciertas plataformas, que no eran las más amigables, quizás, pero más allá de eso, fue muy interesante que pudieran ver que lo que a ellos no les salía a otros sí, y lo que a ellos les salía a otros no, y bueno, y también buscar pistas, ¿no? Y yo creo que ahí una de las cuestiones también muy interesantes que nos gustaría repensar si esto se vuelve a hacer, es bueno, cómo armar espacios de trabajo más colectivos, ¿no? Más despacio, menos a las corridas, con más tiempo, y poder pensar, ¿no? Estas cuestiones que fueron apareciendo y que tienen que ver con mirarse en el espejo de lo que hacen los demás y poder, ¿no? Ser más reflexivos respecto a lo que hacemos. En general, todos dijeron que estaban muy conmovidos por la vulnerabilidad, ¿no? Creo que este también ha sido un aprendizaje del sistema, ¿no? Por ahí de pasar de ciertas quejas que tenemos de las cosas que no funcionan y no se hacen y de repente reconocernos en esta enorme vulnerabilidad humana y social, ¿no? Que nos hace ver la pandemia, bueno, ahí aparece, reorganiza ciertas cosas, ¿no? Y eso fue interesante porque sí, sí había espacio, ¿no? Superado yo diría un primer momento de que el problema está afuera, después, bueno, a ver cómo trabajar esta vulnerabilidad, cómo pensarla como parte de políticas de cuidado, de que necesitamos mejores acuerdos de trabajo pedagógico en las escuelas para poner en el centro el cuidado, ¿no? Una mirada más integral a los sujetos de la educación, ¿no? Pensar también una de las cuestiones que nosotros tratamos de fortalecer era, bueno, la escuela está en un territorio y en este tiempo uno podría decir que también el territorio fue muy importante, ¿no? Y ahí trajimos distintas voces de directores de escuela que estaban haciendo trabajo en sus comunidades y, bueno, esta idea que es menos frecuente quizás, ¿no? Pensarse como escuela pero pensarse también como escuela en un territorio que está siendo particularmente afectado, ¿no? Y cómo mi trabajo de conducir la escuela tiene también que ver con qué pasa con esas redes, ¿no? Después, ¿qué otras cuestiones? Bueno, el formato ya dije, una cuestión que sí nos planteamos, muchos nos decían, bueno, había muchos contenidos y eso que nosotras tratamos de priorizar y jerarquizar, pero como siempre somos un poco excesivas en la oferta y entonces decían, bueno, fue demasiado comprimido para ocho clases, necesitamos esta sensación de no estaban al día, no estaban al día y era lo que no queríamos, sin embargo, reconozco que no pudimos terminar de resolverlo de otra manera, bueno, ahí pensar en otra cadencia, en una formación que dé más tiempo, ¿no? Que quizás mi autocrítica es, bueno, habría que quizás dar menos contenidos y poder ir un poco más profundo, pero bueno, así es como nos salió y así aprendimos. Otra cuestión que no nos salió demasiado bien es que teníamos un foro por clase y entonces se iban atrasando y entonces tenían que, estaban, no sé, el foro de la clase 1, a la semana siguiente el foro de la clase 2, el foro de la clase 3 y había alguien que no había entrado tres semanas y tenía que entrar en tres foros y decían, bueno, ya no sé ni por dónde empezar, ¿no? En vez de quizás armar una sola conversación, no sé, son cuestiones que después repensamos, ¿no? Hubo problemas de escritura, nosotros les fuimos pidiendo un trabajo de escritura breve, pero nos parecía muy importante y nos sigue pareciendo muy importante la cuestión de esa reflexividad que pase por pasar en limpio ciertas ideas, ¿no? Por organizarlas, por comunicarlas, por hacerlas legibles y en ese sentido ya es un paso distinto en relación a la propia práctica, esta especie de objetivación que produce la escritura. Había, en algunos casos, una escritura poco reflexiva, no había tiempo para leerse ni para leer el trabajo de los otros, entonces también ahí pensamos que, por ejemplo, si lo hiciéramos de nuevo nos gustaría que tuviera un ejercicio de leerse más entre ellos, ¿no? No solamente una escritura para el tutor, sino una escritura que circule más colectivamente con esta idea de la mateada, quizás, ¿no? Pero una mateada que no es solo conversación, sino que también implica algún esfuerzo, algún ejercicio que pase en limpia, ¿no? Y creo que, bueno, no sé, digo, había ahí, aprendí, bueno, algunos además, una cuestión que hay que destacar, que para mí toda la pandemia implicó un aprendizaje de lo digital muy abrupto, en algunos casos una presión bastante salvaje, ¿no? Para aprender a manejarse en lo virtual. Y los directores decían, bueno, tuvimos que aprender a gestionar virtualmente y aprendimos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también me parece a mí que hay otras conversaciones que ya no nos alcanzaban el tiempo, pero más de este hacer cotidiano, en lo digital que nos hubiera gustado poder sacarle más punta, ¿no? Ir un poquito más lejos. En síntesis, yo creo que como experiencia formativa tuvo sus logros, ¿no? Y yo me considero que, bueno, que todo el equipo funcionó muy bien para estar, digamos, tuvimos que armar un equipo muy rápido, con algunos nos conocíamos, con otros no, y es muy distinto cuando uno trabaja con gente que ya conoce, ¿no? Y que, bueno, un poco trabajas de memoria que con gente que armar un equipo virtualmente y en las corridas y en la pandemia, creo que salió muy bien y que salió muy bien porque hubo mucho compromiso, ¿no? Hubo muchísimo compromiso de todo el equipo, del equipo del Info también, que hay que reconocer, que, bueno, que dar las altas, que no puede entrar, que tal se quedó, que le cambió la clave, que esto, que lo otro, todas estas cuestiones que parecen menores pero que al final dificultan mucho el trabajo, ¿no? con la plataforma son cuestiones que adquieren mucha relevancia y que esté ahí la gente dispuesta con mucho compromiso a sostener el curso fue muy importante. En síntesis, yo creo que como experiencia en la emergencia, de un curso sobre la emergencia, da mucho para pensar, creo que, por ejemplo, yo no hubiera confiado un año atrás en la potencia de los videos como un mecanismo de formación sigo siendo de las que creen que está bien que pase por lo escrito un trabajo de estudio pero me parece que también aprendí que hay algo que trae el video que trae esta presencia que trae este diálogo que podemos tener ahora que es muy importante, ¿no? Y también creo, también aprendí que hubiera sido bueno algo más sincrónico en algunas oportunidades, ¿no? Que hay algo que necesitábamos también de escucharnos en tiempo real como lo estamos haciendo ahora que, bueno, para una próxima vez también podríamos insistir un poco más. Y bueno, y ahí termino, no sé si Nora querés agregar algo más, si hay preguntas, si Lucía quiere contar un poco la experiencia desde el lugar de tutora, que fueron ahí, estuvieron sosteniendo mucho el trabajo con los directores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y para todos. Sí, bueno, gracias por el espacio, primero, cuando leí la propuesta quise sumarme para escucharlas, siempre es un gusto. La verdad que la propuesta fue muy interesante, muy interesante poder trabajar con distintos colegas, miembros de un equipo de gestión de distintos puntos de Argentina, bueno, poder acompañarlos y aprender mucho de los logros locales, de aquello que también tenían que ir viendo sobre la marcha y acompañarlos. Y yo creo que ese hacer la propuesta en la emergencia también fue el rasgo positivo de poder acompañarlos en el momento, escucharlos, seguir a aquellos que realmente necesitaban y que es parte de esa emergencia y de algo que nos dejó la pandemia, ¿no? De ir pensando día a día, de no poder planear mucho, pero tratar de sostener la escuela y sostener experiencias. Así que la verdad que fue muy, muy lindo. Muchas gracias. Marcela está también, ¿no? Marcela Ramos, creo, o no. Sí, Marcela. Sí, acá estoy. Ahí está. Gracias. No sé si estaba previsto que yo hablara, solamente decir que coincido plenamente con todo lo que acabo de escuchar que comentaron y el rasgo de que era todo el país emocionaba, realmente. Así que, nada, quería aportar solamente eso. Sí, algo que quería decir es que fue muy notable a pesar de la intensidad y de todo lo que nos hubiera gustado que saliera mejor, como bien mencionó Inés, todo lo que aprendimos, todo lo que volveríamos a hacer y no, sí se vio creyendo por parte de los directivos en cuanto al distanciamiento que fueron tomando en relación a sus propias intervenciones. Fueron ganando en la densidad de la reflexión, sobre todo cuando fueron más autocompasivos consigo mismos y empezaron a ver que había otros que tenían problemas iguales que ellos o que otros iluminaban aspectos de la gestión con sus reflexiones que ellos no habían visto. cuando empezaron a capitalizar experiencias y ponerlas en diálogo con los aportes conceptuales que íbamos ofreciendo en las distintas clases y videoclases realmente se vio un crecimiento para todos no solo para los directores también para nosotras que pudimos ir ajustando por donde por ejemplo en relación con el régimen académico que nos habíamos impuesto o autoimpuesto nos fuimos dando cuenta de que si nosotros los estábamos acompañando para que ellos pudieran ser flexibles a la vez que reflexivos respecto de la toma de decisiones y de lo que iba pasando bueno nosotros también en un momento dijimos no podemos resolver porque el producto final que les propusimos así como desafío fue que se fueran con una bitácora o con un cuaderno de notas con pistas para la intervención en el 2021 entonces nosotros dijimos bueno en términos administrativos los trayectos formativos se resuelven con un aprobado y un desaprobado pero nosotros decíamos no es como borrar con el codo lo que escribimos con la mano porque nosotros no queríamos que los directores se fueran con esa sensación de aprobé no aprobé en una carrera de ocho clases durante dos meses entonces bueno elaboramos una categoría como pendiente de aprobación de manera tal que cada uno de los tutores y nosotras mismas pudiéramos instalarles algunas preguntas que quedaron ahí picando para el remojo para la reflexión posterior y sobre todo para que ellos mismos pudieran ver sobre lo que habían producido cómo potenciarlo cómo también quedarse ellos más satisfechos con su producción no sólo por cumplir con la finalidad o la terminalidad del trayecto o sea nosotros también intentamos desde nuestra organización nuestro modelo de trabajo ser coherentes entre lo que les decíamos y les pedíamos por eso creo que también es importante poder pensar en que las propuestas pueden ser acotadas pero no por eso menos intensas que las propuestas nunca son acabadas sino que pueden seguir digamos la reflexión puede continuar aún más allá de la pervivencia del curso y bueno nosotros aprendimos un montón y esperamos que nuestros destinatarios también fueron muy agradecidos en la valoración que hicieron de la propuesta pero sobre todo valoraron muchísimo el espacio de escucha de los tutores que fue muy cuerpo a cuerpo eso fue muy importante y también el intercambio entre ellos por eso es importantísimo pensar que en una segunda vuelta vamos a necesitar espacio sincrónico donde ellos se puedan encontrar e interactuar porque lo expresaban a través de sus reflexiones en las intervenciones en los foros en los productos así que bueno fue para encuadrar un poco en el eje en el que esta propuesta se inscribió en esta semana de UNIPE en ese sentido creemos que fue significativo para todos para los que diseñamos la propuesta y que tenemos nuestra autocrítica como bien lo expresó Inés hace un ratito y también significativa para los destinatarios porque ellos mismos lo dijeron que les significó en términos de un espacio de formación breve acotado pero no por eso menos intenso y fíjense que entre octubre y noviembre en el final de un ciclo lectivo tan particular bueno en ese sentido creo que cumplimos todos con los propósitos si bien es perfectible la propuesta formativa pero ahí estamos no sé Anita si vas a abrirla si quieran preguntas comentarios bueno como ha sido la experiencia para ustedes que cosas funcionaron que cosas no funcionaron en este contexto en este año que pasamos en pandemia Ana preguntó ahí en el chat pero bueno independientemente debe haber muchos directivos en este encuentro si se encontraron de algún modo en lo que les estuvimos contando y compartiendo ¿Puedo tomar la palabra para preguntar? o escribo ah bueno mi nombre es Ana Liaria soy de Neuquén y soy supervisor escolar este y bueno trabajo con con directores y he tenido que hacer un trabajo muy parecido al que ustedes han contado a lo largo de todo el año y me gustaría saber ustedes contaban que anduvieron como por tres núcleos más importantes en la propuesta que ofrecieron y uno era la enseñanza y a mí me gustaría por ahí si podían contar quizás cuáles fueron las las preguntas más contundentes o las redefiniciones o los como los problemas más nutridos que surgieron respecto de la pregunta sobre el enseñar en estas condiciones de emergencia o los guiones comunes que se construyeron en este encuentro bueno ahí por un lado tuvimos un par de clases yo diría dos o tres serían las cuestiones centrales una es pensar en términos de enseñanza qué tipo de trabajo con el conocimiento se está haciendo más allá de la tarea entonces ahí digamos en una clase que yo yo trabajaba esta idea de logros locales en términos de la enseñanza y bueno qué se pudo hacer en ese trabajo con el conocimiento que se propuso qué se pudo hacer también pensando en un contexto en el que tenemos otros soportes otros recorridos bueno ahí por ejemplo yo citaba algunas hay un par de autoras de pedagogas que me resultan muy interesantes como Amarilla Artier o Ambarer dos francesas creo que los argentinos siempre estamos muy influidos por la pedagogía francesa para bien y para mal pero a mí me gusta ese énfasis que ellos tienen en el conocimiento digamos no solamente un hacer sino bueno hay que operaciones con el conocimiento entendido de manera amplia bueno hay saberes distintos uno aprende cuestiones de ética y aprende cuestiones que están vinculadas a la historia digo y son quizás conocimientos de manera distinta pero entonces una de las cuestiones ahí que poníamos de manifiesto es pensar bueno cómo se organiza la clase para que algo de eso pase ¿no? cómo no se pierda alguna idea de construcción colectiva de conversación hasta donde se puede sostener una fragmentación tecnológica si estás trabajando con el WhatsApp sobre todo obviamente hay muchas limitaciones entonces una de las cuestiones ahí que tuvimos que lo trabajó Paula Roldán una colega cordobesa bueno esto de la clase por WhatsApp ¿no? y qué ventajas tiene qué desventajas bueno yo le veo un montón de desventajas pero también en este contexto era la única muchas veces forma de comunicarnos entonces cómo sacarle más provecho a eso que pasa ¿no? y bueno entonces cómo se traen voces y no solamente es una circulación de tareas o una cuestión vincular que está muy bien acá estoy me está pasando esto pero también que haya un trabajo con el conocimiento ¿no? y también de nuevo vuelvo a la idea de mesura sabiendo que uno está planteando un criterio que en algunos lugares probablemente esté muy lejos de las posibilidades ¿no? entonces también la idea era abrir colocar ciertas preguntas para que también puedan abrirse conversaciones de qué puedo hacer qué no puedo hacer pero quizás en mis condiciones que son las del WhatsApp por ahí puedo hacer algo más de lo que estoy haciendo ¿no? entonces ahí traer ejemplos ¿no? de colegas que están trabajando esto más colectivamente o que pueden avanzar unos pasitos más ¿no? una de las cuestiones que nos preocupaba también fue cierta reacción de bueno en este contexto no se puede enseñar nada porque básicamente ¿no? hay como que resignarse a que no se puede hacer muy poco yo escucho eso por supuesto de nuevo ¿no? creo que ahí vuelvo a la idea de mesura pero no me resigno no me resigno a que no se puede enseñar nada me parece que están pasando un montón de cosas hay por ejemplo esta idea de Tonucci que bueno que es lo que se aprende en la pandemia que yo un poco se la discutí y otro poco se la reconozco hemos aprendido muchas cosas no sé aprendimos de virus aprendimos de enfermedades aprendimos de solidaridades aprendimos de política aprendimos miles de cosas ¿no? bueno ¿por qué no sacarle más provecho a eso? y me parece que pero no es solamente aprendí a opinar sino aprendí a pensar críticamente aprendí algunos procedimientos aprendí a escribir distinto uno de los ejemplos que tomamos creo que ahí está María Silvia presente que con ella estuvimos trabajando también bueno ella trabaja en Ciudad de Buenos Aires y me pasó varios ejemplos que pensamos juntas ¿no? y le reconozco ahí gracias María Silvia Silvia por ayudarme a pensar muchas cosas pero una era esto del diario de la pandemia ¿no? bueno que pasa ahí con ponerlos a escribir a los chicos desde una perspectiva que uno puede llamar un poco más confesional o identitaria que por un lado está muy buena pero por otro lado uno de los comentarios era bueno también hay que trabajar el lenguaje porque si te quedas solamente en cómo me sentí y entonces una de las cosas que decían los profes es bueno cuando ellos me dicen cómo se sintieron ¿yo cómo voy a intervenir sobre esa escritura? si me están contando algo tan personal tan íntimo y yo les decía bueno pero hay alguna cosa ahí del ejercicio que entonces no funciona porque el ejercicio tendría que no sé escribirlo todo con A o usar estas palabras o contarlo a la manera de o andate a leer un diario de una epidemia y volvés a pensar la tuya no sé algún ejercicio que te salga un poco de ese lugar que es un poco una calle sin salida ¿no? de que no puedo hacer ninguna intervención respecto al proceso al trabajo con el lenguaje al trabajo con los saberes esos son los tipos de cuestiones que tratamos de colocar de nuevo con cuidado porque un curso para una cosa es trabajarlo de a uno y otra cosa o en un grupo chico y otra cosa es en un grupo muy grande en el que no sabemos y esto la están pasando de manera muy mal y por supuesto yo creo que hay que reconocer esto ha sido una época muy dramática para muchos de nosotros para mucha gente entonces hay que ir con cuidado María Inés querías comentar algo preguntar te vi que levantabas la mano sacate el silenciador del micrófono ahí está lo que me ha parecido muy interesante es la descripción tan detallada que ustedes hacen de cómo los directores vivieron el curso con sus dudas con sus interpretaciones con sus silencios quizás y las conclusiones tuyas de recién Inés dan a manifiestan que evidentemente en un escenario de de mucho diálogo de cuatro mil personas que no se conocían y que tenían experiencias muy distintas sin embargo pudieron encontrar ejes comunes que tienen que ver con el rol que cada persona de las que estaban allí tiene que es la dirección de una escuela ¿no? y no es lo mismo una clase virtual que una gestión virtual entonces me ha parecido muy rico el relato de ustedes muy muy rico quizás no me queda a lo mejor tan claramente expresado si esos tres núcleos que ustedes plantearon tuvieron para ustedes un poder de síntesis en esto que ustedes lo lo le llaman me parece muy buena la expresión los guiones comunes que fueron construyendo ¿no? si lo por ejemplo lo que acabas vos de mencionar más detalladamente a raíz de la pregunta de de Analia la supervisora ¿no? si esto que ustedes acaban de expresar se han quedado ustedes con la sensación de que se ha constituido como efecto del curso en un guión común porque la descripción que hacen llevaría a pensar que eso ha pasado porque han sido muy descriptivas las dos y muy ricas en sus descripciones este porque la verdad es que yo no sabría qué hacer en un curso de cuatro mil personas y ustedes aparentemente han sabido qué hacerlo entonces ¿cómo se procesa esta construcción del guión común sobre los núcleos problemáticos en esta masividad que implica estar hablando con abstractos permanentemente a pesar de la importancia que habrá tenido las expresiones de ellos los bienestares que ellos contaban o los malestares que estas situaciones le causan ¿no? entonces es más que nada una pregunta a ustedes como generadoras de la aldea y como descriptoras del proceso que lograron con tanta amplitud de participantes y con tanta variedad de interpretaciones como me imagino en un curso de cuatro mil yo no me lo puedo imaginar nosotras tampoco pero lo tuvimos que hacer un miedo que tuvimos ya que estamos en esta conversación es que nuestros destinatarios estuvieran muy preocupados en que nosotros les hablásemos de la potencialidad de los medios digitales porque realmente nosotros no pensábamos herramientas claro o sea ese era un fantasma que teníamos nosotros no íbamos a hablar de lo hermosas que son las plataformas o de al contrario lo que hicimos con la clase número tres que fue sobre los usos escolares el primero contextualizar bueno todas estas plataformas que están circulando cómo fueron pensadas no fueron pensadas estrictamente para la educación pero ahora desde la educación las estamos traccionando en función de nuestros propósitos entonces bueno primero fue desangelar el tema nosotros nosotros no venimos a hablar de qué bien lo que se puede hacer por las plataformas que el zoom que el meet que el whatsapp no al contrario lo que hicimos fue poner preguntas alertas bueno bien los estamos usando pero cómo podemos usarlas mejor podemos por supuesto que siempre con esa mesura y ese recaudo de respetar que hubo que salir con lo que teníamos pero bueno descansitado todo un año escolar con eso que salimos y que teníamos cómo podemos hacer para pensarlo con otra potencia cómo problematizarlo cómo si el medio que tenemos para hacer retroalimentación con los estudiantes es el whatsapp bueno qué preguntas qué devoluciones qué podemos hacer para subir la apuesta ¿no? sobre todo porque nuestra preocupación siempre está puesta en que lo que hagamos desde las escuelas y desde las instituciones los acoja a todos los chicos y a todas las chicas ¿no? porque sabemos que hay modos de intervención más inclusivos que otros ¿no? entonces bueno cómo hacer para que desde la propuesta misma de este trayecto les dejáramos más que las respuestas al guión común qué alertas o qué preocupaciones habría que tener en ese guión ¿no? estamos incluyendo a todos estamos pensando diversidad de propuestas propuestas integradas estamos desde el punto de vista porque lo de la enseñanza fue una una apuesta interesante y muy audaz nuestra porque lo que estábamos lo que teníamos como destinatarios no era docentes sino directivos que tienen que acompañar a sus equipos docentes entonces qué decirle al directivo que mire de lo que está pasando en su escuela con la enseñanza qué decirle al equipo directivo del seguimiento a las trayectorias cómo pensar en trayectorias estudiantiles acompañadas contenidas desde políticas de cuidado pero también con una oferta una propuesta de enseñanza que a ese chico que tal vez una vez por semana se conecta o tiene la posibilidad de recibir un material cómo provocarlo con esa propuesta y ese material cómo hacerlo estar en la escuela de una manera muy particular entonces ahí había que poner invención creatividad y sobre todo una digamos lo que nosotros queríamos es ayudar a pensarlo institucionalmente ese fue un poco el corazón de nuestra propuesta los estudiantes la enseñanza los equipos docentes y bueno y ahí fuimos armando y haciendo nuestro recorte que por supuesto es perfectible bueno nosotros nos quedamos bastante contentos pero también con todas esas preguntas que dice Inés de qué aprendimos qué nos gustaría no volver a hacer qué nos gustaría profundizar es muy interesante es muy interesante sí sí sin duda yo tengo que dar clase en dos minutos y necesito como dicen la pausa biológica de pasar por el baño aunque sea y además me está apareciendo la conexión inestable para variar nada me despido por anticipado y bueno tenemos otras en esta semana reaparece muchísimo gusto y muchas gracias Ana muchas gracias María Inés por estar acá escuchando y hay mucho para seguir pensando pero haciendo sobre todo creo que es un pensar haciendo que es súper interesante muy lindo chau chau felicito muy bien gracias muchas gracias no sé si hay otras colegas que quieran hacer alguna otra pregunta no sé si tienen alguna otra pregunta pero bueno muchas gracias por la atención por interesarse por lo que hicimos la verdad es que fue una apuesta así artiginosa en la que Ana nos acompañó porque en ese momento Ana era la directora de desarrollo profesional del Infod así que nuestra propuesta se inscribió en una línea de formación que Ana pensó bueno por supuesto agradecemos a Unipe que nos dio el espacio y también al equipo del Infod que fue digamos el que nos generó la posibilidad desde el punto de vista técnico de que el curso llegara a sus destinatarios con la menor cantidad de problemas o de cuestiones de logística así que y también bueno es muy importante para nosotros agradecer el trabajo también del equipo de tutores porque realmente la propuesta transitó bastante exitosamente gracias a ese trabajo muy personalizado que se hacía en cada una de las aulas y eso fue valorado muchísimo lo cual deja como enseñanza también que la virtualidad tiene depende de cómo se la gestione posibilidades de lograr ese acercamiento que nunca es como en lo presencial pero realmente hubo interacciones de muchísima calidad así que también no solo porque están presentes algunas de las tutoras sino porque realmente hicieron un trabajo magnífico fueron como las garantes de que la propuesta circulara por las aulas de una manera muy gratificante tanto para los destinatarios como para nosotras con Inés que descansábamos mucho en ese trabajo tan experto y tan minucioso pedagógico e institucionalmente que hicieron los tutores todos formadísimos con experiencia en trabajo virtual así que fue muy agradable para nosotros fue muy intenso pero muy agradable así que también agradecidas de haber tenido esa oportunidad bueno Anita que sos la anfitriona un gusto escucharlas sí creo que el INPOD tiene un desafío específico con la formación en situaciones muy masivas digamos estamos empezando a entender cada vez con mayor precisión y mayor comprensión todo lo que significa llegar y emplear los entornos virtuales del mejor modo posible para llegar masivamente con procesos formativos muy necesarios muy acoplados a las necesidades de contexto y de los cambios vertiginosos que nos vienen tocando y me parece que la respuesta a ese desafío tiene mucho que ver con una larga trayectoria del propio instituto en bueno en la construcción de condiciones para el trabajo en entornos virtuales tanto en la formación inicial como en la formación continua de docentes todo ese esfuerzo que se hizo y que se puso a disposición con una propuesta de trabajo con ejes muy claros y bueno coordinados por estas colegas la verdad es que me parece que ahí hay mucha potencialidad y mucho para seguir aprendiendo de cómo llevar adelante los desafíos que tocan y que la verdad es que solo una institución nacional de estas características podría hacer no con con estas inquietudes con estas digamos nada cosechando cosas que vamos a seguir aprendiendo de dispositivos de estas características bueno agradezco muchísimo a Nora a Inés a Marinette a todos los tutores que colaboraron con con esta experiencia y por supuesto a todos los colegas que se interesaron por esta experiencia que creo que para muchos fue muy significativa bueno los dejamos con un fuerte abrazo cariños y seguimos viéndonos y pensando lo que viene